¿Cómo calcular una hora solar mínima de suerte dependiendo del lugar del mundo donde tú estés? ¿Y cuánta energía podría dar tu panel solar en ese lugar? Quédate aquí y descubre lo que nosotros. Y esto es lo que les digo, la Tierra gira alrededor del Sol. ¡Quémela! Bien, para calcular la hora solar mínima de Sol, que es la cual nos va a determinar cuánta energía podría producir nuestro panel solar o nuestro grupo de paneles solares, vamos a utilizar esta página web. El link de esta página web lo voy a dejar en la descripción. ¿Pero cómo la vamos a utilizar? Bueno, en algunas ocasiones puede fallar, entonces hay que presionar en este botón para cambiar a la versión 5.1 o 5.2, dependiendo si funciona o no funciona bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el mapa, un mapa mundi, en donde vamos a buscar el lugar del mundo que queremos calcular la hora mínima de Sol. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a México, a Ciudad de México. Le damos doble clic para seleccionar Ciudad de México. Vamos a seleccionar esta opción que se llama Conectado a Red. Después vamos a bajar y vamos a darle acá donde dice Visualizar Resultados. En Visualizar Resultados nos van a salir estas gráficas en donde nos va a salir la totalidad de horas aprovechables en todo el mes. Entonces, el primer consejo que les voy a dar a ustedes es que hagan el cálculo de su sistema con el peor mes del año en lo que me refiero a aprovechamiento de radiación solar. ¿Por qué? Porque es que si ustedes se van con el mes de mayor aprovechamiento, por ejemplo, diciembre en este caso, pues cuando llegue junio, que es el peor, pues el sistema te va a fallar mucho. En cambio, si te vas con el peor, cuando llegue el mejor, pues vas a tener mejor eficiencia en tu sistema. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver, por ejemplo, junio. Vamos a ver el calendario. Entonces, junio, ¿cuántos días tiene? Tiene 30 días. Entonces, como el peor es junio, nos da el dato de 116.4. Entonces, cogemos la calculadora, 116.4 y lo dividimos en la cantidad de días del mes, que son 30. Entonces, serían 3.88. 3.88 sería la hora solar mínima en Ciudad de México. Por acá tengo un Excel, una berraquera bien bacano. En donde, por ejemplo, colocamos 3.88 y colocamos Ciudad de México. Saludo para los de Ciudad de México. Listo. Entonces, por ejemplo, si tengo panel de 300 vatios y tengo, por ejemplo, 5 paneles. Entonces, la potencia instalada, pues es 5 por 300, perdón, 5 por 300 me da 1500 vatios en paneles. Y como la hora solar mínima son 3.88, entonces la productividad de esos 5 paneles serían 5.820 vatios hora a día de potencia de producción. Si involucramos una pérdida del 20%, a mí me gusta siempre trabajar con pérdidas del 20%, porque pues puede que tu sistema no tenga tanta pérdida, pero al tener en cuenta una pérdida del 20%, pues vamos a estar por encima de lo que vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, si tenemos paneles de 605, si tenemos un panel de 605, entonces un panel de 605, la potencia instalada, pues son los mismos 605. La capacidad de producción al día en Ciudad de México serían de 2.347 y con pérdidas del 20%, entonces nos daría 1.877. Vamos a hacer el experimento en otra ciudad del mundo. A ver, por acá, los de Costa Rica, que a cada rato me saludan y se meten en nuestro curso de energía solar. Si quieres participar de nuestro próximo curso de energía solar solamente por el hecho de ver este video, de haber visto este video, tienes beca del 80%. Son 4 clases en vivo, videoconferencias privadas, más todo el contenido de la plataforma por un mes. Entonces, no lo pienses más y matriculate ya en la descripción de este video mi contacto. Pero en Costa Rica, le damos doble clic, le damos por acá abajo en visualizar resultados. Esperamos que actualice la página y el peor mes en Costa Rica es también junio. Y tenemos 83.66, entonces 83.66 dividido entre 30 nos daría 2.7. O sea, en junio es Bravo 2.7. Entonces ya la producción va a cambiar muchísimo. Por ejemplo, si tenemos un solo panel de 300 vatios, nos va a dar tan solo 810 vatios. Y si queremos incluir de una vez las pérdidas, entonces daría 648 vatios. Vamos a ver, por ejemplo, otro experimento en Colombia. Vámonos a Cali. Yo soy de Cali, la ciudad de Cali. Entonces visualizar resultados. Esperamos que actualice la página. Y el peor mes del año, también es junio, ¿no? Qué curioso. Serían 78.9. Dividido 30 nos da 2.7 más o menos. Bueno, entonces así vamos a hacer en todos los lugares del mundo que queramos visualizar. Por ejemplo, en Ecuador. En Quito. Entonces lo mismo por acá abajo. Le damos visualizar resultados. Esperamos a que cargue. Y así mismo vamos a hacer durante todo el experimento. Por ejemplo, en Texas. Muchas personas se comunican conmigo desde Texas. Vamos a ver dónde está Texas. Más o menos creo que está por aquí. Es que no ha cargado la página. Termina muy bien. Y hacemos lo mismo. Le damos acá. Visualizar. Uf. Y la hora solar mínima. Miren que ya no está en junio. Sino en febrero. 97.61. Entonces, 97.61 dividido entre 28. Me da 3.48. Entonces le coloco acá. 3.48. Y básicamente estas ecuaciones que me dicen. Pues la potencia del panel por la cantidad. Me da la potencia instalada. Y después la potencia instalada. La multiplica uno por la hora solar mínima. Y eso ya me da la potencia de producción diaria. Muchas gracias por haber participado en este video. Muchas gracias a todas esas personas que nos están enviando super stickers. Y si no tienen el presupuesto para un super sticker. Con un like y un comentario nos ayudan muchísimo. Recuerden que pueden participar de nuestro próximo curso en vivo. En la descripción tienen mi contacto directo. Compra de materiales acá en Colombia. O asesorías a nivel mundial. También las podemos realizar. Cotiza ya tu asesoría.